Les voy a dar un ejemplo. Hay gente que está en la economía informal, que es muchos de los que van a detectar, y esta persona se dedica a la compra y venta de jitomate o verduras, hortalizas, y consecuentemente, pues, maneja su dinero en el banco. Si ella le llega esta invitación, yo creo que lo más correcto para ella es hacer caso omiso porque es una invitación, pero sí atenderlo corrigiendo su situación fiscal, regularizándola, y ¿cómo regularizando? Aplicando la ley. La ley nos dice que cuando no llevamos contabilidad, la determinación debe ser de manera presuntiva. En estos formatos que nos están llegando, si tenemos un millón de ingresos, nos están aplicando directo la tasa del impuesto sobre la renta, que en 2009 creo que era del 28%, y ya nos traen los 280 mil pesos que debes de pagar. Pero la ley del impuesto sobre la renta, conjuntamente con el código fiscal, nos dice, cuando no llevas contabilidad, no tienes asientos contables, etc., etc., se te determinará presuntivamente. Y entonces, si nos vamos con esa situación, nos vamos al artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta, y nos trae un porcentaje, que toda una degradación de porcentaje según tu actividad, y a esta persona, si mal no recuerdo, y nos han cambiado la ley, le tocaría un 15%, el 20% es generalizado, y el 15% sería, según su actividad, y si mal no recuerdo, este ejemplo que estoy poniendo, le tocaría el 15% de un millón, la utilidad fiscal presunta vendría a 150 mil, y sobre esa, aplicar la tasa de ISR, y el que yo sepa, jitomate, hortalizas, no graba IVA. ¿No? Y aparte tendría derecho a una… Bueno, es compra-venta nada más. Sí. Ok, sí, no llevaría IVA. Bueno, en el ejemplo que les pongo, pero puede haber que hay que cultivar del sector primario, que sean cultivadores, y tendrían otros beneficios adicionales, etc., yo creo que hay que analizar cada caso concreto, y ver si la determinación presuntiva puede aplicar, porque es lo que conforme a derecho procede la ley, así lo establece. Cuando no hay contabilidad, procede la determinación presuntiva conforme al 55 y 56 de código fiscal, determinar los ingresos presuntos, y el mismo 107 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, ¿cómo calcular la utilidad fiscal presunta? Vámonos al 90 de ISR, y hay plata, según su actividad, la aplicamos, le calculamos, y lo pagamos. Ok. Ok. Y regularizo. Sí, pero no atendiendo la invitación, porque ahí nos están aplicando, nos toman como utilidad fiscal, el ingreso bruto, el ingreso al 100%, ¿no? Sí. Y eso no es correcto, no está pegado a derecho. Ok, de acuerdo. Ellos están en su invitación, hacen valer como fundamento legal, el 107 de la ley del impuesto, que se va a considerar ingreso en términos del 107. Sí, discrepancia fiscal. Que es de discrepancia fiscal. Así es. Yo pienso que lo están haciendo, no sé cuál sea tu opinión, cuando el último párrafo del 107 establece que cuando no presentamos declaración, se entiende presentada en ceros. Pero no sé si sea aplicable o no ese artículo, porque para mí era de discrepancia. Claro, miren, acuérdense que la invitación que está llegando no es un acto de autoridad. Claro. Es una simple invitación. Por eso es importante, te decía yo, no soslayarla, menospreciarla y esperar a que lleguen facultades de comprobación. Porque en el momento en que esperemos a que lleguen facultades de comprobación, va a encarecer ese pago. Los ingresos presuntos pueden ser determinados conforme al 107, pero el 107 habla de ingresos presuntos. De ahí tenemos que, y el 90 habla de la utilidad fiscal presunta. Después de, una vez determinados los ingresos presuntos, tenemos que aplicar el artículo 90, de la ley del impuesto sobre la renta. Y este 90 es para el 107 o para los 55, 56 de código. Para cualquiera, basta que sea determinación presunta para aplicar el 90. Ok. Muy bien. Porque también aquí hay medios de control por parte del SAT, porque mucha gente dice, bueno, ¿qué tal si digo que es un préstamo? O sea, es muy común que la gente diga, me prestaron dinero. O sea, se nos hace muchas veces fácil. Pero aquí hay dos situaciones, ¿no? Que si es persona física, de acuerdo al 106 de renta, si el préstamo excedió de 600 mil pesos, tuvo que haberlo informado. Claro, en su declaración. Su pena de que si no lo informó, se le considera como ingreso también. Entonces, también es un arma de doble filo, hay que cuidarlo. No, además yo no lo manejaría así, porque ahorita la de la bronca es una, pero en el momento en que yo diga que me prestó Francisco, van a ir por Francisco y le van a decir, oye Francisco, ¿de dónde sacaste dinero si tú en tu declaración se reportó? No, estoy pensando, porque así es lo que pasa con aportaciones de socios que lo manejan, van con los socios y le dicen, ¿aportaste? Sí, oye, pero si aportaste 100 mil y tu declaración fue de 10 mil, ¿de dónde sacaste los otros 90? y sin querer ya metimos en broncas a otro, al socio, al otro, ¿no? Sí, claro. Lo mejor es absorber uno, aplicamos como está en código y digo, es la solución que mejor se puede aplicar con forma derecho y además lo permite la ley, esto es una gestión de autoridad, no es gestión de autoridad más bien, es una simple invitación que yo no acudiría de inmediato porque de por sí determinar utilidad fiscal los ingresos al 100% es inconstitucional, es algo agresivo de parte de las autoridades, por eso no se están preocupando por la ley del IVA, yo creo. Claro, sin embargo, ¿cuál sería? Vamos a suponer que ellos me dicen ahorita son, depositaste 500 mil pesos, me debes 140 mil pesos, me lo vas a pagar si es que así lo deseas en seis parcialidades, ¿qué pasa si si digo, bueno, no le voy a hacer caso, pero no hago nada, no regularizo mi situación, la autoridad notifica el acto de fiscalización, se ha visitado domiciliaria, revisión de gabinete, qué sé yo que tenga que hacer, ¿no estarían ellos obligados a aplicar la presuntiva aurora? ¿O cómo le dirían? Oye, no, no, porque sobre tus ingresos totales, yo digo ya con acto de autoridad, sí, si están obligados a determinar presuntamente, lo van a hacer, no lo sé, te voy a explicar por qué, mira, apenas salieron con la vacilada las autoridades fiscales de que el artículo 90, como está en el capítulo de personas morales, dentro del título de personas morales, el capítulo de facultades de comprobación, no aplica para personas físicas, ay, no me digas, sí, 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 pero ya afortunadamente nos fuimos a la Suprema Corte y la Suprema Corte dijo, no, porque esté incluida en ese, no lo vas a aplicar a personas físicas, se aplica, entonces, la realidad es que el 90 sí es aplicable, yo creo que esperar facultades de comprobación es lo peor que puede hacer un contribuyente, tiene que acercarse a su contador, a su asesor fiscal, para que vean de qué forma lo manejan aplicando el artículo 90, por qué razón, tan simple como eso, una vez que lleguen facultades de comprobación, si te están pidiendo 140 mil, o te determinaron 140 mil, este, extraoficialmente, por decirlo de alguna manera, de impuestos sobre la renta, tu multa, nada más por haber llegado el primer acto de autoridad, ya sea orden de visita o el primer requerimiento en revisión de gabinete, te hace acreedor y que después de eso pagues, te hace acreedor a que la multa sea por lo menos del 20%, ¿no? Y mejor en el lugar de que le paguen a la autoridad un 20%, pues qué mejor que lo cobre el contador de honorarios, ¿no? Claro, por supuesto. Más impuestos sobre la renta, más todo eso y además le va a evitar que pague 140 mil, si esto del señor de 140 mil, ¿cuánto tuvo 500 mil? Ajá. Si este señor dice, se determina, se autodetermina ya presuntivamente porque no lleva contabilidad, se regulariza y dice que se dedicaba el 20% porque no tiene actividad. Estaremos sobre 100 mil. 100 mil. Al 28, será 28 mil pesos. Y pagaría en lugar de 140 mil, 28 mil pesos, ¿no? Claro, claro. y no esperar a que llegue el acto de autoridad, que nos podemos llegar a enfrentar a que la autoridad no quiera aplicar esa determinación presuntiva. Hace esa partida yo, a que cuando llegara la autoridad, igual la situación era diferente, tanto por este aspecto, tanto por otros dos, que en determinado momento, que ojalá y nunca lo hagan ni quiero dar ideas, pero podrían incluso decir omisión de ingresos es penal. Pues es que es penal. Sí, por eso, por eso. Pero, pero, si no, no, no. Por eso no lo digo así, tan abiertamente. Sí, 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 efectivamente. O sea, no vaya ratita a salir. Pero a todos los que les llegue ahorita están en la facultad, acuérdense que el artículo 108 y 109 de Código Fiscal que prevé la defraudación fiscal, que creo que es lo peor que nos puede pasar a cualquier contribuyente en este aspecto de materia fiscal, dice que cuando se entera el impuesto, sin que haya medio de, por medio de gestión de autoridad, entonces se entiende borrado el delito. Más, otra más razón, más por la que les platicabas, hay que regularizar ahorita, ¿no? Sí, incluso las personas que todavía no les llega, porque ahorita si no, este, lo tengo mal entendido, nada más es 2009, ejercicio 2009. Sí, bueno, solo se han llegado. Pero si les parece muy redituable, va a llegar, van a seguir los demás ejercicios, ¿no? Y si no presentaron declaración, acuérdense que nos pueden revisar hasta 10 años, ¿no? Claro. Pero también es concientizarnos, ¿no? Porque muchas veces a los contribuyentes les platicas y les dices, oye, tienes que regularizar esto, no hay cuentas personales, y la gente insiste en que es una cuenta personal. Mira, no es mi cuenta fiscal, es mi cuenta personal, o a la de mi esposa, porque esa no es fiscal. No. Y yo, si no la quieres, no, no, no le hagas ese daño, ¿no? Sí, exacto. No, imagínate ahorita que le llega a ella, no, les va a llegar, porque así es la, le dicen a ella, oye, ya ves tanto de impuesto a la red, y el maestro le va a decir, pues, sácalo del gasto, yo ya te pago. Es tétrico, es tétrico, ¿no? Sí, está, no, sí, claro que sí, y además, este, ya se me olvidó lo que te iba a decir, comentas, pero la verdad es que sí hay que atenderlo de manera inmediata, ¿eh? No, no precisamente te digo, atenderlo no significa, o no estoy indicando que vaya ni pague, claro, claro, o que opten por las opciones que te dan ahí, sino que vayas con tu contador, con tu asesor fiscal, y vean de qué manera, lo puedes, se puede solucionar, ¿no? Claro, claro. Si es una actividad, como tú dices, si no es una actividad que esté dentro del 90, aplica el general. Claro, claro. Así es. Muy bien, muy bien, entonces, como corolario de este tema, me queda clarísimo que nos has abierto la, la, la visión en relación a, una cosa es que omito un ingreso, y otra cosa es que deba de pagar sobre ese monto total, teniendo la posibilidad de acuerdo a ley, de acuerdo a mi actividad, poder bajar un poquito el impacto del impuesto, regularizar, inscribirme, y, y que todo esté en orden, ¿no? Claro. Y ahora sí, si llegas, pues ya tengo yo elementos para poder decirte, yo ya pagué lo que, lo que correspondía, ¿no? Así es, así es. Bien, y, y desde el punto de vista de, de que nos están, cada vez, no nos están, este, acorralando, sino más bien, la autoridad tiene más información, y requiere, y nos ha requerido más información, hay que tener cuidado, platicamos el caso también de los préstamos, para terminar con ese punto, que también puede ser delicado, porque puedo incluir a otras personas, y, y en lugar de tener un solo problema, ya vamos a tener dos o tres, ¿no? es muy común eso, este, que en las empresas que omiten impuesto, le dan el tratamiento o lo manejan como aportaciones de capital, y al ratito ya tiene la empresa un crédito fiscal, y simultáneamente a los socios lo están revisando, para, ya revisión directa, para determinar cuántos ingresos tuvieron, y a veces nos llevamos la sorpresa de la vida, de que tuvieron mucho más ingresos de lo que hasta incluso nosotros podemos llegar a imaginar, ¿no? Claro, claro, muy bien, pues no sé si quieras de este tema, Aurora, agregar algo que no te haya preguntado, que, que consideres importante, de este primer, de este segundo tema que vimos de las invitaciones. No, yo creo que este tema estuvo bastante agotado, y sí, hay que atenderlo, no hay que soslayarlo. Ok, muy bien, también, otro, otro punto importante que, que para nosotros como contadores es, relevante, es el hecho de, de nuestra responsabilidad, ya déjate desde el punto de vista con la autoridad, sino como profesionistas, de la presentación de las declaraciones, nosotros como contadores tenemos una responsabilidad muy grande. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces hay situaciones que, sin nosotros conocer, estamos en un esquema de un delito. Cuando, por ejemplo, engañamos al presentar una declaración, esas situaciones se dan muy comúnmente. Entonces, yo quisiera que nos platicaras un poquito de esas irregularidades que hay en la presentación de declaraciones, que ya tendrán llegado a tu despacho.